de superación. Quiero que conozcan a David Aguilar. Venga, vamos a cambiar de asunto, deseando un beso muy fuerte a aquí que esté donde esté. Y vamos a hablarles de David. David, quiero que conozcan su historia porque lo está viendo en pantalla. Nació sin un brazo, pero sin embargo sobrado de ingenio. Decidió transformar su amor por las construcciones de Lego, atención, en lo que está viendo. Cogió y se hizo una prótesis de Lego. Esa es la imagen desde muy pequeñito. Ahora ya David, ya es un hombre. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos, encantado de conoceros. Oye, macho, ¿cómo has crecido ya para empezar? Por 22 añitos ya. 22 añitos. Oye, me tiene fascinado tu historia. Tú has hecho un documental, hemos visto las imágenes desde que eras pequeñito. ¿Cómo se te ocurre, para empezar, la idea de que vas a hacerte una prótesis con piezas de Lego? Pues la verdad es que empieza por construir desde bien pequeño. Siempre he estado haciendo cosas de todo tipo, los juguetes de los juegos kinder, cosas de plástico varias como puzles, así en 3D. Y entonces el Lego me ayudaba a ver las cosas de otra forma. Y era una manera también de escapar de la triste realidad que viví cuando era pequeño, que era el bullying. Entonces, a los 9 años ya estaba un poco harto y entonces decidí cubrir mi mano pues con una prótesis hecha con bricks de toda la vida de Lego. Y son los típicos bricks que usamos para hacer las casas y todo. Qué brutal. Y bueno, pues empecé haciendo un barco y entonces me lo puse aquí debajo, en la mano. Esta es mi pequeña mano. Sí. Y entonces lo cubrí y de ahí salí la prótesis con unas pinzas de Bionicle y un alambre que hacía así cada vez que yo cerraba y abría la mano. Qué increíble. Y las que veis en pantalla ahora... Sí, 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 lo está volviendo. Estas sí son más avanzadas, son más largas, tienen la... Con esta, por ejemplo, puedo hacer flexiones y con esta, por ejemplo, que tengo aquí, la quinta versión, pues puedo saludar a la gente. Mira, 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 Susana. Tengo una mano que se cierra con un motor. Es impresionante. A mí me hubiera flipado tener un amigo como tú en el instituto. Ya te lo digo, ¿eh? De verdad, o sea, me hubiera sido increíble. Increíble. Que David tuvo el síndrome de Pollan, que es una enfermedad rara que te dejó sin el brazo. Tú no quieres hablar de discapacidad, tú hablas de discapacidad, porque son capacidades distintas. Y ahora estás estudiando bioingeniería en San Juan del Vallés. Has dado conferencias hasta en la NASA, me cuentan, David. Así es. Y tengo miles de anécdotas que podría explicar aquí, pero no sé si vamos pronto ese tiempo o qué. Pero, por ejemplo, todas estas historias se pueden ver reflejadas en el libro que hemos escrito con mi padre, que se llama Pieza a Pieza, que lo tengo aquí. Sí. Y este libro ya está en venta en Amazon. Y también va a estar en librerías de España, esperemos. Qué genial. Y, bueno, pues, por ejemplo, en la NASA. Te lo digo porque es verdad que el tiempo en televisión es limitado, pero tú la cuñita ya la has enviado. Está bien, está bien. Tienes ganas de quedarse con más que compre el libro. Bien hecho, bien hecho. Cuéntanos lo de la NASA. Y, pues, la de la NASA, una anécdota así muy graciosa que me ocurrió fue que iba cargado con todos mis brazos y antes de hacer la exposición los tuve que llevar a una especie de mesita para que la gente los pudiera ver y una de las prótesis se reventó en el suelo. Sí. Y tuve que montarla otra vez. Y ahí, y en la NASA, ante los ingenieros. Dios mío. Y dije, caray, pues. Eso sí que es un examen. Tienes libro, tienes también documental sobre tu vida. Me encanta el título. Mr. Han Solo. Está muy bien. Han, de grande mano. Así es. Y tengo entendido que has diseñado incluso una prótesis para un niño de cuatro años. Así es. Si queréis, la puedo enseñar aquí ahora mismo. Por favor. Con el programa abierto, de casualidad, que acabo de llegar a casa. Pues es una prótesis que le servirá al niño para, pues, hacer lo mismo. Yo con la primera prótesis que hice con Legotechnic, la MK1. Esta prótesis de aquí, ahora os enseño un momento que desconecto el móvil. Sí. Esto cuesta mucho. No te preocupes, David, porque estamos, además, en una época en donde nos encantan estos avances tecnológicos que vemos diariamente, ahora estamos viendo mucho, sobre todo, también los exoesqueletos que se están haciendo para pequeños, para chavales que no pueden caminar y que lo ves la primera vez. Y es emocionante. ¿Pero tú te imaginas un brazo biónico hecho por Legoff? Para un chaval de cuatro años es una bomba. Es increíble. Es increíble. Mira, ahí está. Míralo. Ahí lo tenemos. Es que la cara de felicidad que tienen las fotos de niño con su brazo. O sea, no pagable. Es que no tiene nada que ver con una prótesis habitual. Esto tiene un plus. Da un muy buen rollo. Sí, es que ese es el tema. Y además, yo creo que la psicología es muy importante también cuando ocurren, cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones en la vida. Y creo que hacerlo de esta manera... Superar todo lo que ha superado a este chaval. O sea, este tío es un mi héroe ahora mismo. Yo también quiero decir lo mismo. Impresionante. Oye, David, vente aquí otro día. Yo le quito el sombrero ante ti, chaval. 22 años. No quiero pensar cuando tenga mi edad. O sea, va a mandar Legos al espacio de verdad. O sea, eres un fenómeno, tío. Todo lo que has tenido que superar. Y muchas gracias por compartirlo con nosotros porque lo que nos ilustras y nos ilusionas, macho, es lo que la gente es capaz. Cuéntanos esa anécdota, David, ya para terminar, si te parece, del momento en el que con 16 años todos los chavales se están ligando y a ti te dan calabazas. ¿Cómo guapo ves? Pues sí, otra de las tristes historias de mi adolescencia, que todas las chicas acostumbraban a decirme que no querían salir conmigo, pues por simples razones, pero yo sabía que por debajo estaba la razón de no quiero salir contigo porque eres distinto o te falta el brazo. Entonces hubo una que sí que tuvo la valentía de decirlo, pero más la valentía, yo creo que la cobardía, de decirme que no quería quedar conmigo porque sus amigos se reían de que quedaba con un chico sin brazo, pero hoy en día tengo mucha suerte de haber conocido a las chicas de mis sueños y puedo decir ya que estoy bien acompañado. Estás bien acompañado, espera un momento, Enrique, ponme ráfaga de amor y quiero David que aproveches. Tienes más que verle que es un seductor. Hombre, totalmente, totalmente. Pero David aprovecha que estás en directo para toda España y es muy dura para los diferentes la adolescencia. David, ¿cómo se llama tu chica? Prefiero no revelar su identidad. Vale, de acuerdo. ¡Qué misterio! Pero estás bien, haces bien. Haces bien. ¡Qué misterio! Estoy súper enamorado y la quiero mucho, que me está viendo ahora mismo. Pues ahí estamos. Venga, pues. ¿Qué le gusta un enamoramiento a Diego? Sí, recordando que tienes libro y documental para los que quieran más. Es una historia muy inspiradora tuya y te la agradecemos de verdad, de corazón. Grande, David. Un beso enorme, pieza a pieza. Un abrazo enorme, tío. Muchas gracias a todos. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Bueno, enseguida estamos en Barcelona para contarles la última hora del expresidente del Barça, de Josemaría Bartomeu. Estas son imágenes... ¡Gracias! ¡Gracias!